Es solo una visión, un sueño, impresionante. Sí, ha hecho tu trabajo. Sí, básicamente somos matemáticos aquí. Es couture, o couture, que me encanta, por supuesto. Es... El apodo de Coco Chanel fue por la canción que más cantaba Gabriel Kikwa Bukoko, Dans le Trocadero. ¿Quién ha visto a Coco en Trocadero? Así, Gabriel Chanel fue bautizada tras cantar en un cabaret en 1905 llamado La Rotonda en París, Francia, y allí conoce a Etienne Balzane, un hombre de dinero por fabricar textil. El apodo de Chanel logra establecer la casa de moda en estatus de icónica y referente a la elegancia y estilo refinado. Gabriel Chanel se le conoce artísticamente como Coco Chanel, quien es un símbolo de moda. ¡Suscríbete al canal!